Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo, en este vídeo vamos a resolver el punto número 3 del tp9 que dice así, encontrar los puntos donde la recta tangente a la curva de ecuación, esta es la curva, tiene pendiente m igual a menos 2, luego escribir las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a esos puntos, entonces ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo encontramos? Lo primero que se hace para esto es, primero acuérdense de la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente es igual a i menos i cero, ¿es igual a qué? A la pendiente de x menos x cero, ¿o no? ¿Sí? Acuérdense que la pendiente, acuérdense que la derivada en un punto es igual a la pendiente, entonces puedo decir que en vez de m podría poner la derivada de la función en un punto, ¿bien? Entonces esto es igual a esto, ¿sí? La pendiente es igual a la derivada en ese punto x cero, punto inicial, ¿bien? Entonces saquemos esta equivalencia de aquí, ¿sí? Borremos lo otro que no me interesa de la ecuación de la recta normal y sacamos esto. Dice que la derivada en un punto x cero es igual a qué? A la pendiente, ¿o no? ¿Sí? Entonces vamos a calcular la derivada en un punto x cero de esta función que nos dan, ¿sí? Y la vamos a igualar con qué? Con la pendiente que nos da acá, que es m. Entonces podríamos decir que la derivada en un punto x cero es igual de una función es igual a la pendiente, ¿sí? Bien, acá tenemos. Entonces la derivada de la función x cero en la pendiente. Primero derivamos la función esta, ¿sí? Pero antes de derivar vamos a escribir esta función de otra forma. Corro el 4 para la izquierda, 4, ¿sí? Esta x que está abajo en el denominador pasa para arriba. ¿Cómo pasaría para arriba? Pasaría multiplicando. Pero ¿con qué valor de exponente? Acá tiene exponente 1. Para que pase arriba es el exponente cambiado, ¿no? De signo, menos 1. Menos x. Y ahora tranquilamente puedo calcular la derivada de esto, ¿no? Siempre es más fácil si hay una potencia, ¿no? ¿Sí? Que una división. Entonces la derivada de la función y es igual a qué? ¿Cuál es la derivada de esto? Acá tengo una contante, entonces yo sé que la contante va. ¿Sí? Solamente derivo esta parte de la función. Baja menos 1. Menos 1. Por x. A este menos 1 le resto 1. Entonces va a ser menos 2. Menos la derivada de la propia x siempre da 1. ¿Sí? Y ahí tenemos. Si lo escribimos un poco mejor la derivada, va a ser igual a cuánto? 4 por menos 1 me da menos. Menos 4x a la menos menos 2. Menos 1. Bien, y tenemos la derivada. Esta es la ecuación de la derivada, nada más. ¿Sí? Ahora como me dice, yo tengo que encontrar la derivada en... Bueno, acá dice f, la derivada en x0. Es lo mismo que yo diga y en x0. Igual a m. Es prácticamente lo mismo. Acuérdense que f es lo mismo que y. ¿Bien? La función. Entonces acá tengo la derivada de y. Bien, ahora hay que reemplazar cuánto vale la derivada en un punto que... x0. Pero no conozco x0. ¿Sí? Entonces lo único que pongo es x0. Entonces donde vea x pongo x0. ¿Sí? Sería menos 4 por lo que vale x0. Elevado a la cuánto? A la menos 2. Menos 1. Bien. Ahí tenemos entonces la derivada en un punto x0. ¿Sí? Lo siguiente que se hace es como acá, acuérdense, la derivada de la función en un punto es igual a la pendiente. Yo tengo la pendiente, la pendiente vale menos 2. Entonces, ¿qué tal si esto lo igualo a cuánto? A menos 2, que es el valor de m. Bien. Esto es el valor de m. Entonces acá ya se formó una ecuación. ¿Sí? Desde aquí está que yo tengo una ecuación. ¿Qué tal si despejo x0? x0 va a quedar igual a cuánto? Fíjense. Primero acá está con exponente negativo. Entonces quiero que pase abajo. Quedaría 4 sobre x0. Pero ¿cuánto? Elevado al cuadrado. Cambia de signo. Menos 1. ¿Es igual a cuánto? Al menos 2, que es la pendiente. Entonces acá tengo que despejar x0. Lo que vamos a hacer es primero, este como está restando, pasa sumando. Entonces si sumo aquí va a quedar menos 2 más 1, me queda menos 1. Directamente. Bien. Menos 1. Y acá va a quedar 4 sobre x0 al cuadrado. Bien. Ahora si intercambiamos este de aquí con este de aquí, hacemos el cruce. ¿Sí? Entonces acá iría ¿quién? x0 al cuadrado y acá iría menos 1. Entonces ¿cuánto me quedaría hasta ahí? Más por menos me da menos. Menos 4. Es igual a x0 al cuadrado. Bien. Limpiamos un poquito de esto. ¿Sí? Sigamos despejando x0. ¿Sí? x0 está aquí. Este está elevado al cuadrado, entonces pasa como raíz. No, acá me faltó un signo, me comí un signo. Era. Más 4. ¿Sí? Más 4 era. Me comí un signo. ¿Sí? Más 4. Entonces acá me daría ¿cuánto? x0 es igual a qué? A la raíz cuadrada de 4. Y la x0 entonces va a poder tomar valores. Entre más menos que 2. ¿Sí? La raíz cuadrada de 4 es 2. Como es raíz de 2, va a dar dos posibles valores. Uno positivo y uno negativo. Entonces estos puntos tengo. x0 evaluado en más 2 y x0 evaluado en menos 2. ¿Sí? Tengo dos puntos. Entonces acá tengo los dos posibles puntos. Tengo dos puntos. ¿Sí? Entonces va a haber dos ecuaciones recta tangente y dos ecuaciones de la recta normal. ¿Sí? Vamos a borrar este cálculo que hicimos. Bien. Esta derivada la vamos a escribir acá a la izquierda. ¿Cuánto era la derivada? Era igual a menos 4 de x menos elevada a la menos 2 menos 1. ¿Sí? Esa era la derivada. Bien. Bien. Entonces vamos a hacer aquí. x0 cuánto puede valer más 2. Y x0 también puede valer menos 2. Bien. Ahora, ¿cómo cuento su correspondiente? Y0. Para esta y para esta. ¿Cómo se hace para encontrar el y0? Como tengo x0, ¿qué tal si reemplazo en la función original? Que es esta. Reemplazo y me va a dar el valor de y0. Entonces yo voy a decir, reemplazo en la función y por x0. ¿Sí? Vamos a hacer para esta. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función y si yo reemplazo el 2 aquí? Me da 4 sobre 2 menos 2. ¿Sí? Reemplace el 2 nada más. Positivo. Esto me da un valor de y igual a 0. Bien. Entonces yo tengo que el correspondiente y0 es igual a 0. Ahora lo que hacemos también acá es reemplazar este punto en la misma función para este tramo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Este punto vamos a reemplazar. Entonces el valor de y va a ser igual a cuánto? 4 dividido en x, pero x vale menos 2. ¿Sí? Menos el valor de x, pero x vale menos 2. Menos por menos me da más. ¿Sí? Esto me da, simplifico, me da menos 2. Menos por menos, más. Menos 2. Entonces esto se hace 0. Y es igual a 0. ¿Bien? Entonces el valor de y0 para este lado de la derecha, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el correspondiente? Y0 es igual a 0. ¿Bien? Ahí tenemos. Entonces ¿cuál sería nuestro punto? Para este lado sería el punto, está formado por un valor de 2 en x y un valor de y en 0. Para este lado tengo otro punto, que sería un punto de menos 2 y 0. Estos son los dos puntos que hay que evaluar. Hay que encontrar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente para este y para este. La ecuación de la recta normal para este punto y para este punto. ¿Bien? Esto lo borramos. ¿Bien? ¿Ahora cómo encontramos eso? Vamos a calcular la derivada, ¿sí? Vamos a, digo, la derivada de la ecuación de la recta tangente para este punto y para este punto. Empecemos por este punto. La ecuación de la recta tangente para este punto. ¿Cómo era? Era y menos que. Y0. ¿Cuál es mi y0? Yo sé que esto es x0. Esto es y0. Y 0 vale 0. ¿Igual a qué? A la derivada en ese punto, ¿o no? Acuérdense, acá iba la derivada en ese punto. O sea, la función evaluada en ese punto. Sí, pero no lo calculé. Entonces, reemplazo en la derivada que yo tenía aquí por el número 2. Por un x0 igual a 2. Entonces, donde vea x, reemplazo en un valor de 2. Entonces, sería menos 4 por 2 a la menos 2, menos 1. La derivada en ese punto, 2, me da igual a menos 2. Si no me equivoco, me da menos 2. Entonces, en vez de la derivada en ese punto, voy a poner menos 2. Directamente multiplicado por x, menos x0, que es 2. Bien, acá esto se borra nada más porque es menos 0. O sea, 0 no altera. ¿Y va a quedar igual a qué? Distribuimos el 2, va a quedar menos 2x. Menos por menos me da más 4. ¿Sí? Y acá tengo la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Para este punto. ¿Sí? La ecuación de la recta normal para este punto. Y va a ser igual a y0, que es 0 en este caso. Me igual a menos 1 sobre la derivada en ese punto. La derivada en el punto 2 es igual a menos 2. Entonces, menos 2. Multiplicado por x, menos x0. x0 vale 2. Menos por menos se hace más. ¿Sí? Simplificamos eso. Y va a ser igual a cuánto. 1 medio multiplicado por x me da 1 medio de x. ¿Sí? Me da 1 medio multiplicado por menos 2 me da menos 1. Entonces, acá tengo la ecuación de la recta normal. Bien. Tengo la ecuación de la recta normal para este punto. Vamos a hacer prácticamente lo mismo para este. ¿Sí? Entonces, borramos también el valor de la derivada para ese punto. Bien. Entonces, como este ya está hecho, vamos a calcular para este punto. ¿Quién es mi x0? x0 no es esto. Y este es y0. Bien. Entonces, lo primero que hago, bueno. Reemplazo este. Este es el punto o no. Reemplazo el punto. ¿En dónde? En la derivada. ¿Sí? Esta es la derivada. Bueno, lo borra. La derivada, ¿en dónde? En un punto de x0 igual a menos 2. Donde ve a x, reemplazo por menos 2. Menos 4 multiplicado por x. x vale menos 2. Elevado a la menos 2, menos 1. Este es el valor. Me va a dar. El valor de la derivada en ese punto menos 2. Me da igual a menos 2. Bien. En este caso me dio lo mismo. Prácticamente lo mismo. Bien. Entonces tengo la derivada en ese punto y vale menos 2. ¿Sí? Entonces hagamos la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente me va a dar y menos qué? Menos y0. Y0 no vale 0. Es igual a qué? A la derivada en ese punto. A la derivada en ese punto vale menos 2. De x menos x0. Pero x0 ahora vale menos 2. Menos 2. Bien. Entonces me va a dar y. Esto simplifico. O sea, no me importa porque es menos 0. O sea, queda igual. Distribuimos el 2. 2 por x, 2x. Menos por menos, más. Más 2. 2 por 2 me da 4. ¿Sí? Más 4. Más 4 me da, sí. Menos por menos, no, acá. Menos 4. Menos por menos, más. Menos 2 me da menos. ¿Sí? Entonces acá tengo la ecuación de la recta tangente. Bien. Vamos a calcular ahora la ecuación de la recta normal. Para este punto. ¿Cuál es la ecuación de la recta normal? Y menos y0. En este caso es 0. Es igual a menos 1. ¿Sobre qué? Sobre la derivada en ese punto. La derivada en ese punto vale menos 2. Multiplicado por lo que vale x menos x0. ¿Qué? Menos 2. ¿Bien? Ahí está. Y va a ser igual a cuánto? Menos por menos, más. Entonces un medio multiplicado por x me da un medio de x. Esto es menos por menos, más. Más 2. ¿Sí? Un medio multiplicado por más 2 me da más 1. ¿Bien? Entonces acá tenemos la ecuación de la recta normal. ¿Sí? No, 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 no. Antes de la JEROME. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.